Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal Hoy me acompaña Fa Orozco Hola, yo tengo un canal en Youtube Tiene canal en Youtube y tiene el pelo morado Este pelo morado es real, no he hecho pospro Es maravilloso, brilla con luz natural Ella es de México, yo soy de España Y hemos decidido encontrarnos en Buenos Aires Porque estamos para la feria del libro de aquí Y nos lo estamos pasando genial Y hemos aprovechado una mañana, al azar Para grabar en vez de visitar la ciudad Pero mañana visitamos la ciudad ¿Quién necesita? No importa Somos criaturas del internet, no importa Lo importante es tener una cámara y una historia que contaros a vosotros Vivimos por y para vosotros Vivimos por y para Y hemos intentado hacer un video que Fa me ha desmontado entero Y que algún día, si este video alcanza yo que sé Las 30.000 visitas, subiremos Si este video alcanza las 30.000 visitas Veremos como Fa me pule directamente en otro video Está maravilloso, está maravilloso Estoy muy orgullosa de mí misma Tanto es así que hemos tenido que pensar Pues he tenido que improvisar en otro video para no sentirme tan ridículo Que es este que está diciendo El video va a consistir en que vamos a jugar una especie de password Cada uno de nosotros va a tener que adivinar la mayor cantidad de portadas que se le ocurran al otro A base de las palabras que va a dar el otro como referencia Ahora cuando veáis como jugamos lo vais a entender perfectamente Vamos a hacer un minuto con portadas Un minuto con personajes Y un minuto con objetos mágicos Conozco como tres objetos mágicos Objetos mágicos que pueden ser desde anillos a varitas a... Objetos como muy... Sí, significativos para el personaje Comenzamos con la primera portada Calle Calle... No, sí, no, es el... Hay un libro que tiene una callecita Ah... La sombra del viento Chicas Unas morritas en la calle Ah, el club de los corzones solitarios, algo así Muy bien Ok, siguiente Oigan Nube ¿Vas a la misma estrella? Sí Ah, yes Desnudo No sé... Eh... Pecho Ah, ok, ya Estoy teniendo ya otra imagen Pectoral Ah, ¿caso de las sombras? Sí No tiene cabeza Sí, ok No tiene cabeza No tiene cabeza Bosque Eh... ¿Donde los árboles cantan? Sí Negro Eclipse Rojo Amanecer Sí Moto ¿Moto? ¿Moto? Ah... Pero ya, tiempo, ya fue tiempo ¿Tres metros sobre el cielo? Ah, claro, sí, 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 sí Sí, 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 sí No he leído, pero sí Es una motito Ha hecho cinco Así que vamos allá con el password Me toca a mí El tiempo empieza cuando tú me digas Líneas ¿Líneas? ¿Verticales o horizontales? No me puedes preguntar cosas Ya, eh... Líneas Lamentablemente ser un marginado Mmm... Menta Color Verde... Eh... John Green... No sé... El... Buscando Alaska No... No... Ah... ¿Te puedo dar ya el contenido del libro? O sea, algo... Meter con el contenido para que no... Guerra Estoy bloqueadísimo Me doy cuenta ¿Es distopía? Al menos No me puedes preguntar nada En los juegos del hambre ¿Por qué? Pues para que me digas las cosas Segunda, segunda Peter Pan El niño golpea más rayas Hostia, es verdad El niño golpea... ¿Por qué habías dicho verde? Dije menta Me ha dicho menta No, Ale ¿Cómo...? ¿Cómo que menta? ¿Cómo que menta? El libro es color... Unas líneas son color menta Son verdes... Son azules y blancas Te dije guerra Y luego ya fui directa a segunda A ver si... Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Los juegos del hambre, wey Ahora, ¿qué vamos a hacer? Personajes Personajes, muy bien I will... Gris Gris Cristian Espejos Edward Saltos Harry Potter Trenes Ah, claro For... No Chica Tris Ver... Peluca Jala Monta Rosa Peluca rosa... Estamos hablando de escritores, leíste y los... No, es que pienso en Ramona, pero Ramona, Ramona Flowers tiene el cabello rosa Ramona Flowers, dime otro Distopía Pero no lo he leído Yo creo que sí, fíjate Efi Sí Justo a tiempo Ya llevo total 5, 6, 7 Llevo 7 Personajes Amsterdam Heysel August Espérate Ay, el escritor No, espérate Niña Heysel No, real ¿Qué? Real Ah, Candice No ¿Qué? ¿Pita? ¿Qué me dijiste? Sí, fue la misma Arthur, la niña y real ¿Cuál ha visto? Rea... Ah, Anna Frank Claro Criatura Vampiro O sea, Edward Cullen Tornillos Cinder Seguimos en criatura Verde Of sorts No Literatura Cabellar Libro Si es que estamos en un cuento Tío Os dais cuenta de que trabaja muy mal, eh Que es culpa de que se está un rato riéndose de mí, ¿no? Frankenstein Está muy bien Otro de Frankenstein Frankenstein es verde? Por favor, decide que... Tradicionalmente lo visualizas verde No, yo lo veo gris, color ceniza Dije criatura y tornillos O sea, se van los clásicos y ya no digo nada Bien Bien A ver qué pasa, pues Objeto mágico Igual llevo como... Mil Cinco Más que tú Son objetos mágicos o muy característicos, ¿no? No, son objetos característicos de la historia, vale Venga Dulce Ah... De Dal, dale Gominola Ok Yabalí porque no tengo idea de qué estás hablando, ok Ah... Osito Ah, claro, Ghost Girl ¿Sí? Sí Ok, tengo que decirte el libro, ¿no? Claro, sí, ok Limpiar Cenicienta Volar Ah... El Mago de Dios Partido Harry Potter La escoba Sí Ok, va Eh... Joya Ay, hay un montón de joyas de todas partes No sé... Eh... Colgante Ok Ah... Harry Potter, ¿sí haciendo algo de Harry Potter? No Ok Ok Objetos Ah... Muy bien ¡Qué bueno! Gracias por estar en el video Yo no he leído hermosas criaturas No, eso es el problema, eh Jajaja ¿Cuántos hice? Dos, ¿no? Hiciste dos Tengo nueve, ok Vale, entonces vamos Once yo, nueve tú Sí Exactamente Ok, vaya Una, dos y tres Silla Eh... Sombrero seleccionador Rey Rey Arturo El caballero de la mesa redonda Espadas Jotros Sí Eh... Sin saco Jodos de la mesa Trueno El... eh... Percy Jackson ¡Siii! Cassette Eh... Lannery Park No, eh... No, eh... Noventas De los noventas, sí, y un cassette... Eh... Achowski No... Eh... Sí, sí, sí Muy bien, perfecto Este... Libro Libro... Ni idea Oguera Oguera Ah, eh... Frank Heid... ¿Cuántos años estoy contigo? Guerra 1984, no... Guerra... Siguen juntas... Libro, guerra y guerra No sé... La ladrona del libro ¡Ah, claro! Qué tonto Ah... Ay... ¿Hiciste cuatro? Cinco, seis Seis Te quedaste con seis Nueve y seis He hecho seis? No, seis total Ah, seis total Bueno, claramente, eh... Pulido A Fa Lo siento a Fa La próxima vez No, está bien Pulido significa que te he ganado Sí, lo imagino Espero Poder Gracias Y eso que no... Este video no ha llegado a las 30.000 visitas y no han visto el otro, eh Ahí les digo En este momento Tal vez sí A lo mejor tú ¡Gracias! Por liberar ese video magnífico Gracias Y esto ha sido todo por hoy Muchas gracias, Fa, por estar aquí Ay, nada, gusto a ti Voy a poner todos los links a sus redes para que las pongan Que las persigáis por todas partes en la caja de suscriptores Exacto Y también voy a poner el link al otro video que hemos grabado en su canal, aquí en su cara Y nosotros nos vemos en el próximo videoblog ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas Que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe Y su vida os cuenta Por eso os digo Suscribiros 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 Aquí Amén.